¿Dónde? Creo que esto debería estar medio bien puesto Vale, vamos a ver si puedo colocar esto por aquí Vale, no he cambiado el episodio Ya está Vale, no he cambiado el episodio Venga, voy a ver si ese café se rellena un poquito Tengo aquí la lista y empezamos en un par de minutos Por si alguien más se anima Si estás viendo esto no te cortes y saluda Vamos a echar un café y ya no queda Y ya no te cortes 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 Vale, ya tengo el café Ya tengo los cascos y yo creo Y ya no te cortes 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 De tipo range El típico slider este, ¿no? Normalmente cuando se hace un componente así Pues se suele tirar por poner div y por javascript Ya recogeremos los valores, porcentajes, ya veremos cómo se hace Pero hay elementos nativos y deberíamos usarlo Si hubiese justicia en el mundo utilizaríamos el control nativo Y ya está Ahí no debería haber mucha más discusión Ahora, ¿qué pasa? Que si montamos un slider de estos con un input de tipo range Con nuestros div y nuestras historias Pues lo ponemos todo bonito Como nosotros queramos que se vea bien en todos los navegadores Si utilizamos el input propio Pues es súper tricky Las soluciones son súper callejeras No se asegura la victoria Y casi seguro que va a fallar Vamos a acabar llorando o alguna cosa parecida Es lo que tiene la... Pero no es tan difícil Solo es muy tricky Vamos a ver cómo... Vamos a ver cómo funciona Vamos a ver varias cosas Vamos a ver primero cómo funciona Cómo se comporta Los valores que sacamos Qué cosas podemos hacer Qué cosas no podemos hacer El código HTML que deberíamos usar Luego Vamos a darle estilo Primero unos estilos mínimos Para ver qué cosas podemos controlar y qué no Y cuando ya tengamos unos estilos mínimos Vamos a meterle un poquito de Javascript Para la barra de progreso Porque eso es maravilla Y cuando ya tengamos todo eso Pues ya podemos decir Ah, pues mira, pues le voy a poner bonito Le voy a poner un degradadito Le voy a poner un no sé qué Un no sé cuánto Y ya lo... Ya lo vamos... Ya lo vamos... Ya hacemos los ajustes finales Y... Normalmente lo que va a pasar En cualquier proyecto Es que cuando haya un componente de estos Pues nuestro... Nuestro equipo de diseño Va... Va a haberse venido arriba Va a haber pintado una cosa Digna de... No sé Igual de Leonardo no Pero... Pero algo a lo mejor más barroco ¿No? Con sus degradados Con sus bordecitos Con todo no sé qué Y luego... Y luego eso lo vamos a tener que lidiar nosotros Y no nos va a hacer Toda la gracia del mundo Entonces vamos a ver cómo... Cómo se hace ¿No? El... Está a punto de parar el streaming Porque... Porque yo soy... Yo soy así Entonces... En principio no debería haber notificaciones O algo Si se ve algo que no se debería ver No... 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 No asustarse mucho Esto no debería estar aquí Y no sé si lo puedo quitar Sin que se vea Supongo que puedo... Que puedo poner esto Quitarle un poquito Esto también lo vamos a quitar Porque no lo necesitamos Y... Y volver... Y volver aquí a donde está la acción ¿No? Esto es el código Venga Entonces... Eh... Vamos... Vamos... Vamos a empezar Tengo aquí una página en blanco Bueno... Me he preparado... Me he preparado un poco de... Un poco de invento Porque... Esto lo voy a minimizar Porque... Como siempre Hacer esto que se vea bien en un navegador Es relativamente fácil Y hacer que se vea en varios navegadores Pues... No es tan difícil como hace 10 años Pero... Pero tampoco... Tampoco es... Es maravilla Entonces... Vamos a empezar a pintar aquí... Un poquito En principio debería tener toda la ventana al 200% Para que se vea un poco... Para que lo vea ahí Esto a lo mejor el código sí que debería poner un poco más grande Y... Y esto hacerlo más chiquitico Que esto realmente nos da... Nos da igual Entonces vamos a hacer primero el input tipo range El input tipo range... Es un input... Primero lo vamos a pintar ahí A ver que se pinta Una locura A la que puede... A la que puede... La que puede desplazar Y vamos a elegir un valor Entre un mínimo y un máximo Que le vamos a poner Pues para hacerlo ahora... Para ir para... Primero para ver cómo funciona Vamos a poner Un mínimo de 0 Y un máximo De 5 ¿Vale? Salvo que alguien nos diga algo Esto se... Se irá de valor en valor Ahora después lo vemos Si queremos ver cómo se ve esta maravilla En el resto de navegadores Pues en cada navegador Se ve de una manera diferente Y no tiene Sedge O sea... No lo tengo ahora mismo en el sistema instalado Y espero no tenerlo nunca Pero entiendo que será Que será más o menos como Chrome Que está aquí abajo Si no es como Chrome De todas maneras Tenemos... Tenemos las etiquetas Que hay que ponerle Y ahí... Y luego dejo Algún enlace donde se pueda Para saber más Vale, entonces de primera Pues cada uno se ve De su padre y de su madre Hay serias posibilidades De que si en el escritorio Se ve cada uno de su padre y de su madre En el navegador En el navegador del móvil Pues también sea diferente Para... Para ya dejar ahí Para ya hacer la... La locura La locura La locura total Entonces vamos a ver primero Cómo... Cómo funciona Vamos a poner primero Cómo funciona esta criatura Y luego... Y luego ya vamos... Ya vamos haciéndole... Haciéndole... Rolo Entiendo que si... Que si quisiésemos Inicializarle un valor Pues mira, tiene que estar a 2 No tiene mucho sentido si... Si lo... Si lo ponemos... Si no lo cargamos de primera Entonces con el value Podríamos darle Ese valor inicial Vale, por ahora le voy a poner aquí Lo voy a llamar range De id y de... Id nombre para verlo Si queremos saber qué valor tiene esta criatura Pues no lo podemos pedir por javascript Como un campo más No tiene más Ahora mismo Ahora mismo la variable está creada Porque si tú le pones un id El navegador como que te pre-crea Una... Te pre-crea una variable Una variable fake Pero bueno No importa El input range En principio tiene esta pinta Yo le puedo decir Cómo quiero que vayan esos pasos Porque yo podría decirle Tengo una propiedad que es este Y aquí le puedo decir Por defecto esta propiedad va a 1 Eso quiere decir que Si entre el primer número que le ha dado Y el otro hay... Hay paso Lo va haciendo Pero tú puedes decirle Oye mira Yo quiero que eso lo pueda seleccionar De dos en dos Entonces cuando Cuando lo muevas Ya no vas a saltar De uno en uno O podría decirle por ejemplo Que en vez de dos fuese Fuese eni Con lo cual yo ya puedo elegir Algo más A mi gusto Cuando pide a este valor Pues me va a salir también un valor ahí Pues... A tope Si cojo el... Si voy a la izquierda O a la derecha Pues cogeré el máximo Que venga... Que venga... Que venga especificado En principio En principio no lo vamos a dejar A que vaya por paso Y ya está El... Otra de las ventajas que tiene Utilizar un control nativo Es que lo puedo usar por teclado Si yo voy pulsando Con el teclado Lo manejo Y... Y no es una cosa que Si nosotros lo pintamos desde cero Con nuestros divs y nuestros rayos Tengamos que por javascript Gestionarlo Ya lo hace solo Ya viene hecho Viene hecho Buen trabajo No hay que... Luego se nos llena la boca con él No hay que rehacer la rueda No hay que rehacer la rueda Ya lo hace Ya lo hace Y todos los temas de accesibilidad Pues los tiene Los tiene un poco controlados ¿No? ¿Qué más cosas podemos hacer con el... Con... Con esta criatura Con esta criatura Podemos también poner los ticks Ahora eso Eso es como... Ya empezamos Hasta aquí es lo bueno Esto es lo normal Aquí tenemos el input de tipo range Ya lo... Ya está Todo lo que viene a continuación Pues el reino de la locura Cada vez más Cada vez más dentro Nosotros podemos ponerle Unos ticks Lo que pasa es que Eso no está soportado todavía Por... Por los navegadores Entonces Nosotros podemos utilizar Un data list Y lo vamos a llamar Aquí Tenemos un atributo list Para decirle Don... Que data list Es el que nos va a poner Los... Los ticks Y le vamos a poner El id Y el id va a ser el ticks Y nos vamos a poner aquí Un data list Ahí ya A la alegría Y le vamos a decir Que sea de... Con id de ticks Para que lo... Para que lo reconozca Reconozca Y dentro Vamos a poner opción Pues tanto Pues tenemos De 0 a 5 van 6 Pues por 6 Y le vamos a ir dando Los valores Y diréis No ha funcionado Pues porque Porque Firefox No lo... No lo soporta Pero estas criaturas Sí Safari se supone Que no lo soporta Pero... Pero ahí está Yo además Podría decirle Que saliese Una etiquetita Con un texto Pues... Por ejemplo Si esto va a ser El volumen Podría decir Podríamos ponerle 0 Y a este Podríamos ponerle Yo que sé Pues... 5 Si hubiese justicia En el mundo Arriba o debajo De... De... De esto De estos elementos Saldría un Un numerito ¿Qué pasa? Que eso no lo soporta Tampoco nadie Me parece que eso No lo soporta Edge O algo así Entonces no lo No lo podemos ver Si queremos poner Los ticks Tendremos que hacerlo Tendremos que hacerlo A las bravas Tendremos que poner Eh... Unos ticks Con su etiqueta Y... Y... Y apañarlos Para que se vean igual En todos Eh... Este es el mundo De... De... De mañana El futuro prometido Aquí tengo En... En la MDN Donde dice exactamente ¿Qué soporta qué? Y parece que... 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 Que Chrome Soporta los ticks Pero no soporta Los... 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 De esos ticks Y parece ser que además El... El input De tipo range Se puede poner en vertical Pero no todo el mundo No todo el mundo Lo soporta Que no lo soporte Firefox Ahora mismo no es No es un super problema Que no... Que no lo soporte Safari Bueno Que no lo soporte Safari en iOS Eh... Ya... Ya más Ya empieza a ser más periagudo ¿No? Pero bueno Cuando... Si alguna vez tenemos que hacer Tenemos que hacer un elemento de esto En... En nuestra aplicación En nuestra... En nuestra página Siempre podemos utilizar El elemento... El elemento nativo Que tiene un soporte Bastante bueno Y... Y las cosas que no Pues ya la iremos solucionando En vez de solucionarlo todo A la brava Y plan callejero Pues solucionamos Solo lo que podamos Aquí hay una nota En concreto Sobre... Sobre los tics Y creo que viene algún ejemplo Que viene algún ejemplo En el que se ve Como... Como quedaría ¿No? Como no tengo ahora Ningún navegador Donde lo pueda ver Pues... Pues aquí Aquí hay un ejemplito No sé si lo puedo poner más grande Vale Aquí hay un ejemplito Donde se ve Como quedaría Esta etiqueta Y aquí viene la nota En la que dice Que esto no se soporta Ahora mismo No lo soporta casi nadie Entonces Dicho esto Como ya vamos a ir Metiéndonos en la locura Vamos a... Vamos primero A escribir un código En condiciones Voy a... Voy a volver a bajar Esto de... Le voy a dejar al 200 Venga Vamos a poner un código Más o menos Más o menos En condiciones No vamos a olvidar De la talir Y esto ya lo haremos después Todo esto es Si hubiese justicia En el mundo Si hubiese justicia En el mundo Esto iría dentro De un form Esto no... Aquí no debería haber Aquí no debería haber Más rollo Si estamos metiendo Bloques O pares De... O sea Tendría que llevar Un labet Y el labet Tendría que ir A... Al id Que tenga la criatura Vamos a poner Por ejemplo Que esto es El volumen Por ejemplo Vale Ya tenemos El código Un poquito mejor Luego ya veremos Si se tiene que ver O no se tiene que ver Pero estas cosas Tienen que estar El list Como no lo vamos a usar Pues Pues no lo vamos a poner Si en un formulario Tengo que ir metiendo Bloques de etiqueta De etiqueta de campo Yo soy partidario De meterlo en un div Para luego poder Como reordenarlo en grupo Y que además los div Pues son elementos Que no tienen carga semántica Y que realmente sirven Para eso Para agrupar más elementos Entonces se lo van a llamar Form row Si no nos gusta row Porque Pues a lo mejor Puede ser Componer Da igual Yo le voy a poner Yo le voy a poner row Porque Porque La verdad es que Porque me gusta No Si Tenemos elementos A los que le vamos a dar Uno Uno Estilos Diferentes O sea Es que no es un Labeling Un dropbox O un select Un labeling Un input Nadie Nadie nos cobra Por meterle otro div Entonces aquí vamos a hacer un div Que va a ser Que se va a llamar range Y vamos a tener nuestro A lo mejor si queremos seguir La nomenclatura de Ben Podríamos llamarlo Form range Por ejemplo También lo podemos llamar Range Y se acabó Y seguimos Aquí a lo mejor Le vamos a llamar Vamos a llamar volumen Lo ponemos así Para Para que Para que tenga más sentido El El identificador Ah porque Porque le he dicho Porque le he cambiado el type Bueno Ahí lo tenemos Ahora ya está un poquito mejor Con este Con este div Lo que nos vamos a asegurar De que luego Si queremos Sacarle un componente Pues lo tengamos Como más agrupadillo Y que podamos Y que podamos aplicar Estilos Pues de aquí De aquí abajo No No tiene más ¿Qué más cosas No No Nos vendría muy bien El El elemento Este es súper tricky Cuando tengamos Un elemento Súper tricky Meterlo dentro De un div No va a venir muy guay Aquí no va a venir muy guay Porque Darle estilo Al input Es bastante complicado Sobre todo Para cosas que queremos hacer Porque hay 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 navegadores Que soportan El El que haya Una barra Una especie De progreso Y hay Otros navegadores Que aunque Aunque lo muestren Pues no es tan fácil No es tan fácil Hacer esto Si no es de manera Si no es de manera nativa Entonces Nosotros queremos Que funcione En todos los sitios Igual Si tenemos Tres navegadores Y en uno Pues no lo soporta O otro No vamos a poder Tocar esto Todo lo que Todo lo que queramos Pues ahí No vamos a tener Que tomar Alguna licencia Que se salga Un poco De Del invento Que estamos haciendo Entonces Súper Va a ser súper útil Tener un Div Lo vamos a llamar Range Contiger Por ejemplo Y este Es el que vamos a utilizar Uy Este es el que vamos a utilizar Para darle Para darle Para darle estilo Hasta aquí hemos visto Cómo funciona Cómo funciona Esto Y Qué cosillas Podemos hacer Ahora vamos a darle Unos estilos básicos Para intentar Comprender un poco Cómo funciona Cómo funcionan Estas criaturas Aquí en el ejemplo Estoy utilizando Sash Porque vamos a tener Que utilizar Seudoelementos Y no quiere estar Escribiendo lo mismo En varios sitios Y luego que lo está haciendo En directo Y te equivoca Y no lo ves Y sale mal Y hay muchas cosas Que pueden salir mal He estado haciendo He estado haciendo pruebas Llevo todas las mañanas Haciendo pruebas Y Ha habido momentos Interesantes Podría salir muy mal Vamos a pensar Que va a salir Moderadamente bien Entonces Vamos a empezar A darle estilo A esta criatura Lo que voy a hacer Si no se ve bien Pues lo cambio Pero bueno No, no Lo voy a poner Lo voy a poner aquí Vamos a dar Unos estilos generales Y cuando luego Vaya mal Pues ya lo vamos Ya lo vamos Ajustando Entonces Me he hecho Aquí estoy utilizando Estoy utilizando Una extensión De Chrome De Chrome Una extensión De code Para que me procese El El Sash Y que me lo Y que lo meta En En la carpeta CSS Y Tengo aquí Los settings De LiveSash De la extensión Y lo que le digo Eso Que me lo genere Expandido Que le ponga Que le ponga El min.css Y que lo haga Dentro de la carpeta Que tenga abierta O sea Desde donde Está el Elemento Te sale una Y te mete en la carpeta CSS Para que me lo genere Para que me lo genere Aquí No tiene No tiene No tiene mucha historia Si alguien tiene una duda O lo que sea Que pregunte No la voy a saber Casi seguro Pero Pero bueno Entonces Esto funciona Voy a poner Un background Lima Para A verlo Y ahí Y ahí lo tenemos Vale Entonces Vamos a quedarnos Con Con Los Estilos Que tenemos aquí Al final Nunca Normalmente Normalmente Cojo Los Cojo Los Estilos Así Bueno A veces Cojo Lo utilizo La extensión A veces Lo cojo Voy a terminar De poner De ponerle estilo A todo Lo que falta Yo cuando maqueto Le pongo estilo A todo Me da mucha rabia Tener que tocar algo Y luego tener que volver A poner el estilo Y me acostumbro a ponerle Estilo a todo Porque todavía no me cobran Entonces Esto se va a llamar El range level Y este va a ser El range feed Y se lo voy a poner Aquí Voy a seleccionar Voy a seleccionar Todo el form Voy a sacar Los estilos Ahí a la brava Y Lo voy a pintar Aquí Entonces Estos dos primeros Son Estilos Estilos generales De De nuestro formulario No da igual Y aquí tenemos 3 4 5 4 5 Y aquí tenemos Los del Este es el El elemento Que lo coge Todo Que lo Que lo Que lo Contiene todo Esta es la etiqueta Que Quizá queramos tenerla Quizá no Este es el contenedor Del campo Y este es el campo Aún Aún así Vamos a necesitar Algunos elementos más Porque vamos a querer Darle Darle estilo A lo que es La 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 Barra Y vamos a querer Darle estilo Al Tirador Cada uno Tiene Tiene su rollo Pero ahora Los vamos Ahora los vamos A ir Los vamos a ir Igualando Pero primero Quería poner Un poco Toda la estructura Que vamos Que vamos a usar Entonces Estos son Esto es lo que Vamos Lo que vamos Donde vamos A trabajar Principalmente Y Aquí tenemos Que crear Todavía Una serie De Una serie De Criaturas Vamos A necesitar Al menos Tres Selectores Para Para La Para la Barra Para el Track Y tres Selectores Para el Tirador Aquí van Tres como Estos Y otros Tres Esto tiene Pues los nombres Más Para Webkill Sale Vale Pensaba que He quitado El auto El auto El auto El auto Sugeridor No sé No sé Como se llama Este se llama Slider Este es Para Para Firefox Tenemos un S Range O algo así El Range Track Está marcado No tengo muy claro Por qué Lo marca Codetachado Pero Funciona Funciona Y para Y para Aquí la criatura Para Para Edge Y para Como se llame Y para Internet Explorer Internet Explorer Ya no lo utiliza nadie Internet Explorer Lo utiliza mucha gente Porque Microsoft se viene arriba Y dice Dejo de darle soporte Pero luego hay Mogollón de empresas Que tienen que Comprar Equipos nuevos Licencias nuevas No lo hicieron en su momento Cuando Bueno Pues no No lo van a hacer Entonces Este es SMS Y yo creo que Extract Tengo 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 La chuleta Aquí No sé Si se Se ve Pero tengo La chuleta Con Todas las Cosas Que Necesito Saber Me he hecho Un esquemilla Y Los Y Los nombres Y Estos Tienen Algo Muy Parecido Este Slider Thumb Este More Thumb Nunca me acuerdo Ah Este es Con range Y este Lo voy a ver Si puedo poner Si lo puedo escribir Bien Del tirón Del tirón ya no Pero Este debía ser Tan Vale Si yo Quisiese Que Que Esto Fuese De color Rojo Pues Podría Ponerlo Cuando Cuando Tocamos Alguna De estas Cosas Empieza Empieza Empiezan A pasar Cosas Lo vamos A Romper Y Deromper Todo El Rato Si lo Pongo Aquí Abajo Para Poder Ver Los Tres El Otro No Obviamente No Ha Pasado No Ha Pasado Nada Si Yo Quisiese Ponerlo Ponerlo En rojo En todo Tendría Que Hacer Algo Como No Funciona Porque También Hay que Quitarle La apariencia Tampoco Tampoco Es que Este Tampoco Es que Este Teniendo Super Éxito Ahora Lo Ahora Lo 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 Quizá Porque Haya Que Quitarle La Apariencia Primero A Todo El Elemento Podríamos Que Venir Al Campo Y Decirle Mira La Apariencia Pues Te la Tienes Que Quitar Y No Se Si Esto También Necesitan Que Se Le Quite La Apariencia Algo Hecho Mal Vale Vale Quizá La Apariencia Se Lo Tengo Que Quitar En Todo Sitio Entonces No Sé Por Qué Aquí No O sea En El Unico Que Está Funcionando Es En El De Mozilla Y El De Web Kit No No Está Funcionando Puede ser Que Tenga Algo Mal Puede ser Que No Le Guste En El Directo Funcionaba Bien Vamos a A ver Si Ahora Lo Vamos A probar Con Este ¿Vale? Tengo muy claro Porque Porque No 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 Está Funcionando Vale Voy a ir De todas Maneras Voy a tirar Y Lo Vamos Solucionando Sobre Sobre La Marcha Igual Necesita Darle Un Alto O No Vale Igual Necesita Necesita Ponerle Un Un Tamaño Si le quito la apariencia Y por lo visto Le No le cambio el tamaño Pues no No le especifico el tamaño No No le No le No le acaba de cuadrar del todo Cada navegador se comporta De la misma manera O sea De diferente manera Y ahora diréis Buah ¿Por qué lo estás repitiendo todo? ¿Por qué no lo escribes todo del tirón? Pues porque este tipo de selectores Cuando utiliza estos elementos No puede escribir lo del tirón Porque si Si yo me vengo arriba Y digo Buah Estoy escribiendo lo mismo 15 veces Eh Bueno Uy Voy a Voy a seleccionarlo con Voy a ponerlo con Con sus comas Y Y lo escribo Todo Una sola vez Entonces Eh El navegador Cuando tiene un selector En el que En el que empieza A no A no entender cosas Pues Pues pasa de él Hay que Si queremos Si queremos Ponerle lo mismo estilo A las tres cosas Tenemos que repetirlo Y tenemos que ponerlo En selectores Separados Para 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 no tener que escribirlo Varias veces Por eso también estoy utilizando Sars Voy a hacer un mixing Este va a ser El tirador Y aquí en el mixing Le vamos a poner Lo que Lo que queremos Tal cual Y ahora Pues se lo vamos a añadir Esto es Y se lo vamos a ir poniendo A cada uno Lo suyo Una cosa Una cosa es que Lo tengamos que Tener en el CSS Tres veces puesto Y otra cosa es que Lo tengamos que escribir Tres veces Que eso es Que eso es Que eso es Otro rollo A Safari le cuesta Le cuesta recargar Y vamos a hacer Exactamente lo mismo Para el Para la criatura Esta Vamos a hacer Uno, dos, tres Cuatro, cinco Vamos a hacer un mixing aquí Y este va a ser el track Y de esta manera Y vamos a ponerle un alto Por ejemplo Y ahora vamos a llamar Al Al track En todo sitio Lo de Track Y esto lo vamos a copiar En cada criatura Y así por lo menos Lo que vayamos escribiendo En un sitio Se va escribiendo Se va escribiendo En todo O sea Le decimos que lo queremos Pues ya lo tenemos Ya lo tenemos Ahora Uy Y ahora Con Un poco Con este rollo A lo mejor Para que se vea mejor Lo que voy a hacer Voy a poner los mixing juntos Porque ya Ya que los tenemos Enlazados Por así decirlo Los podemos poner juntos Para tener Todo el código Más o menos Más o menos Igualado Ahora De primera Lo que tenemos Es que bueno En En Chrome Se ve En Chrome y Safari Se ve de una manera En Firefox Se ve de otra Que dentro de lo que cabe Pues ni tan mal Porque al final Tenemos Los selectores De WebKit Que van para Safari Y para Y para Y para Y para Y para Chrome Y los de Y los de Mozilla Para Para su Para su rollo Entonces aquí Podemos ir diciendo Vale pues Vamos a hacer algo Solo para salir Del paso de primera ¿No? Pues mira Pues me gustaría Que el track Tuviese Los bordes redondeados Vamos a poner Un borde radio Pero bien ejito De 5px Y ya deberíamos Tener los bordes Y más o menos Redonde hay icon En lo de WebKit Necesitamos ponerle No solo la apariencia A A None Si no tenemos Que ponerle Con el Con el Seguramente Vamos a necesitar Tener el Prefijo De WebKit Como yo estoy Haciendo Como yo estoy Usando SAS Y le está pasando El auto Prefixer Cuando venga Aquí Ella se lo En el CSS generado Ella se lo Pone Y cada uno Coge Lo que Lo que le vaya Lo que le vaya Lo que le vaya Interesando mejor Entonces vamos a seguir Vamos a seguir Haciendo alguna cosilla Para igualarlos todos Pues vamos a decir Que el tirador Pues no tenga borde Y vamos a Y este tiene un redondeado Vamos a poner el mismo redondeado Todo Vamos a poner un borde radio De 50% Y ya tenemos tiradores Tiradores Parecidos Vamos a ponerle por ejemplo Pues estaría guay Que cuando te pongas encima Del tirador Salga Salga la manita Pues vamos a ponerle un cursor pointer Por ejemplo Y ahí tenemos nuestro Nuestra 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 manita Si Si lo que Si lo que queremos Es esto Podríamos Podríamos más o menos Parar aquí ¿No? Decir vale Si que es verdad Si que es verdad Que el El tirador En 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 WebKit Está Está donde no debe Lo podríamos subir Nos vamos a Nos venimos aquí A WebKit Y decimos Mira Te vamos a poner un margin top De No sé Vamos a ponerle No se lo ponemos En el mixing Porque solo queremos Porque solo queremos Tocar El El Correcto Hasta aquí Podría Hasta aquí Podría ir bien La pega Por así decirlo Es que El La parte de progreso Puede ser que la queramos En un color diferente Si la queremos En un color diferente Tenemos que Tenemos que hacer Bastante más cosas No No nos podemos No nos podemos Quedar aquí Porque no tenemos Manera De cambiar Por javascript Estos estilos ¿Cómo que por javascript? Por javascript A lo loco El 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 truco El truco Para hacer eso Lo Lo vamos a poner Lo vamos a ver Vamos a ver Cómo Cómo se tiene que hacer Porque lo hacemos Por javascript Y Y luego Y luego vemos Dónde tendríamos Que aplicarlo O sea De primera Pues ya podríamos Tener más o menos Uno estilo No sé lo que he hecho Uno estilo Uno estilo Básico Ahora he puesto Unos colores muy chungos Pero Pero esto podría tener Pues a lo mejor Un degradado Podríamos utilizar El El container Que está detrás Para Para Utilizar Para ponerle Más detallitos Esto Solo con esto Se podría mejorar Pero el El punto El punto Por así decirlo El punto clave Es Si yo quiero Que esa barra de progreso Se vaya rellenando Me parece que En Firefox puedo Y me parece Que en Chrome puedo Pero en Safari no No tengo No tengo No tengo No tengo un selector Para Para la parte de progreso Si yo Yo Voy a intentar A ver que A ver que tenemos Porque me suena Cuando lo estuve mirando No estaba A lo mejor ahora Funciona como Como Un tiraque Entonces Aquí tenemos El El track Lo que no sé Si tenemos El progreso Si Tenemos progreso Y Ponemos Y podemos ponerle Un Un fondo Pues sería guay Si de repente No tenemos un progreso Pues ya tenemos Un problema Ya tenemos un problema Concretamente con Chrome Y con Y con Y con Y con Safari Con 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 Firefox Si que me suena Que haya Un Algo Algo tipo Algo tipo Mod Este Y a eso Habría que darle estilo Y a eso Habría que ajustarlo Y eso A ver Y eso A ver Por donde Por donde Por donde salimos No No es tan No es tan fácil Entonces vamos a ver El truco que vamos a usar Para que funcione Y luego vamos a ver Por qué tenemos que ponerlo En otro contenedor Entonces el truco Que vamos a hacer es Que yo cuando lo vimos O sea me gustó mucho Pero es súper callejero Vamos a poner un color de fondo Pero como si fuese Una imagen Y entonces Con el background size Vamos a ir cambiándolo Y poniéndolo Cada vez en su sitio ¿Eso es callejadísimo? Súper callejero Súper callejero Entonces en vez de decirle Que tenga un background orange Vamos a decirle Efectivamente Que tenga un background orange Pero no solo Nos vamos a quedar Con el color Porque queremos Un color de fondo Entonces le vamos a poner Un fondo Pero con imagen Ahí podríamos utilizar Vamos a utilizar El gradiente Podríamos utilizar Un img Podríamos utilizar Una imagen Base64 Podríamos utilizar Varias cosas Pero si queremos Si queremos hacerlo Solo por CSS Pues lo podemos hacer Con un Con un gradient Podríamos decirle Esto es Background With Background Y le vamos a decir Linear gradient Le vamos a decir Que vaya Aquí un poco Como queramos De primera Vamos a poner Un color plano Así que nos da Nos da igual Lo que vayamos A poner aquí Le voy a poner Right Y le vamos a decir Que vaya De azul A azul Pero viene escrito Si lo escribimos mal No va a funcionar En la vida Ahora le vamos a decir Que no se repita Porque necesitamos Que no se repita Porque le vamos a poner Un background size Si le pongo El background size Por ejemplo Al 25% De ancho Y al 100% De alto No vamos a ver Diferencia Porque el fondo Se está repitiendo Todo el rato Si le quitamos El rollo De que se repita Entonces vamos A conseguir esto Cuando Cuando esté En el sitio Correcto Lo Va a hacer El efecto Lo va a hacer En todos los navegadores Va a funcionar Igual Lo que vamos a hacer Es Desde Java Script Cada vez que cambie El valor Volver a calcular Ese porcentaje Y enchufárselo Cuando se lo enchufemos Irá 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 Se me ha ocurrido Cómo podríamos Hacerlo aquí Pero me da Me da cosa Probarlo Que no funcione Entonces Bueno Lo probamos ¿No? Pero Lo peor que puede pasar Es que no funcione Es que no quería liarlo Preferiría Preferiría Poner el resultado Y ver que lo Ver que lo conseguimos Y ponerlo con Javascript Y luego probar Hacer esto Lo que pasa es que Es más fácil Probarlo ahora Que probarlo luego Entonces ¿Qué os parece Si hacemos un inciso Pequeño Y vamos Vamos a hacer Que este porcentaje Se calcule solo Solo para verlo El problema Que tenemos De que se calcule solo Es que No podemos No podemos Nosotros no vamos A poder por Javascript Tocar estos elementos O no debe ser fácil Pero nosotros Podríamos tocar El de arriba Entonces Si nosotros Fuésemos capaces De ponerle Estas dos propiedades Aquí arriba Y decirle aquí Que las herede Bueno No repito Hay que tocarlo Pero si nosotros Aquí le pudiésemos Decir que lo heredase No se lo podemos Decir Pues tenemos Tenemos un problema ¿No? Si le pudiésemos Decir que lo heredase Estaría Estaría guay Porque Porque al heredarlo De De su madre Por así decirlo No Podríamos cambiar El de arriba Todo el rato No podemos hacerlo Pues entonces Tenemos Tenemos que mover Esto Estos elementos Los tenemos Que mover aquí Sin Sin mal El fondo También Aquí le vamos A poner Fondo transparente Para que no se vea Y aquí le pondremos Su Su color naranja Y le pondremos El 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 Redondeado Y va a ser A esta criatura A la que le vamos A cambiar Los 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 valores Todo el rato Tampoco 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 Ninguna Tampoco Ninguna Locura Pero ya O sea Ahora mismo Está Muy casi Hecho Lo único De falta Es que Molaría Que cuando Que cuando Se mueva Pues Pues que aquí El El invento Funcione Y para eso Vamos a necesitar Pues un poquito De javet Voy a guardar esto Para ver que Efectivamente Lo estoy poniendo bien Y Y vamos a abrir Esto Un poco más grande Hasta que Queda más o menos Todo claro Lo que Lo que hemos Hecho Es Poner Un Un input Con Un input De tipo range Y Para Y para darle Para darle estilo Lo que hemos Hecho es Poner Poner aquí Los pseudoelementos De la barra Los pseudoelementos Del Tirador Al tirador Hay que hacerle un pequeño ajuste En el eje vertical En Firefox Y en Chrome En Firefox En Safari Y en Chrome Para que quede Para que quede igual Por ahora Por ahora hemos hecho eso Entonces no nos sirve El contenedor Que habíamos puesto antes Depende de lo que Vayamos a hacer Esto puede ser Muchísimo más tricky Todavía Vamos a ir De a poquito Y Terminamos con algo Con algo un poco más tricky Si Si yo por ejemplo Quiero Una estructura Como la que Como la que estamos Viendo Sin más Pero quiero No, no Es que quiero Que el fondo Sea gris Y quiero que el otro Vaya de un color plano O de un degradado Podríamos ponerle Podríamos ponerle Un degradado Sin muchísimo problema En vez de ponerle Blue Podríamos ponerle Quizá Voy a poner Un 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 Tiene Un 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 que esto también tuviese un borde con degradado o alguna otra cosa, a lo mejor tenemos que mover varios de estos elementos aquí porque los input no tienen no tienen un before y un after, por ejemplo y eso sería como un poco más tricky todavía y quizás eso no va a ser necesario pero luego lo podemos ver entonces vamos a hacer el javascript que lo que haga es que que se mueva nos vamos a hacer aquí un archivo nos vamos a hacer dentro de una carpeta de JS y lo vamos a llamar range.js lo vamos a a importar o a enlazar y esto va a ir de JS range.js y lo vamos a poner un defer para que para que cargue después o nos puede dar igual el defer y lo ponemos al final tenemos tenemos a dos opciones y la verdad es que estoy acostumbrado a ponerlo al final entonces me da me da un poco igual vale vamos a hacer que funcione si esto no tiene no tiene mucha historia pero si que tiene si que tiene un poquitillo de primero vamos a a a referenciar el el range cuando utilizo cuando utilizo javascript me gusta ponerle o estilo o atributo a los que a los que enlazar porque no quiero no quiero utilizar la clase vaya que luego la tenga que cambiar por lo que sea sin más de ponerle un js range por ejemplo si sigo utilizando bien lo que pasa es que lo hago lo meto todo dentro de js como si fuese el bloque y el elemento pues en este caso es el range me gusta usar clase porque yo no sé cuánto va a haber en la página yo puedo podría tirar del id pero pero es que luego mañana a lo mejor va a haber 15 como esto entonces prefiero prefiero tirar uno o sea tirar de clase que puedo poner todas las que quiera o de atributos o sea yo podría hacer un un atributo igual data js range por ejemplo y buscar todos los que tengan este atributo y aplicarle lo mismo estilo lo voy a hacer con clases porque realmente me da igual y ahora lo que voy a hacer aquí es un document const aquí voy a buscar uno pero como lo tenemos por clases podríamos buscar todos los range que haya en la página y si hay simplemente lo inicializamos todo le ponemos los listeners para que cuando cambien vaya poniéndole el vamos a hacerlo con uno si funciona lo hacemos con más porque luego cuando estás trabajando te juran y te perjuran que solo va a haber uno pero alguien lo va a ver y va a decir ay pues vamos a meter esta otra funcionalidad o este rollo y no sé qué vamos a utilizar uno de estos y entonces ya va a haberlo mejor tenerlo planificado desde el principio entonces vamos a hacer un query selector y vamos a buscar todos los elementos que tenga o el primer elemento que tenga que tenga la clase que le hemos puesto y ahora le vamos a decir yo creo que esto era con nunca me acuerdo si esto era con el change en teoría cuando cambie vamos a vamos a hacer una función fica que se ocupe de ajustar el progreso ahí está vamos a llamar esta función y esta función va a ser quien se va a ocupar de poner la cosa en su sitio vamos a recoger el evento y y vamos a coger aquí el campo que va a ser event.cfm aquí podríamos utilizar el target porque porque como el input no puede tener nada dentro el target y el current target son los mismos pero pero bueno y ahora lo que le vamos a decir es que calcule el el porcentaje que lleva y y y que se lo y que se lo coloque al mismo entonces vamos a sacar vamos a sacar los valores que necesitamos necesitamos el value necesitamos el el min y necesitamos el mar yo creo que esto se puede coger así si no si no sabemos si se pueden si se pueden pedir así los valores nos vamos a la consola y lo probamos punto min o punto max o punto value y tenemos todos los tenemos todos los datos entonces queremos esto del fil y nos vamos a y nos lo vamos a escribir en consola value min y max entonces cuando lleguemos cuando cuando lleguemos a nuestra a nuestra página en cuanto esto cambie nos debería escribir todos los todos los valores con estos valores nosotros vamos a calcular el porcentaje le vamos a pasar el value el min y el max y lo que vamos a hacer es una regla una regla de tres un poquillo ahí ajustadito vamos a coger el value y le vamos a quitar el min lo vamos a multiplicar por cien y lo vamos a dividir por max menos mil y esto nos va a dar el 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 porcentaje todo el rato lo podemos lo podemos poner aquí y así el porcentaje va a ser esto minimax a lo mejor incluso esto se lo podría mover pasado entero a la función pero bueno y aquí le vamos a poner el porcentaje cuando esto cambie nos dirá el porcentaje el porcentaje lo hemos hecho que hemos hecho que hemos hecho mal el value menos el min por el cien y el max menos el min está está bien está bien puesto ¿no? ah joven que le he puesto un punto aquí vale pues esto el porcentaje no lo va no lo va a ir poniendo cada cada vez si vamos al final pues será el cien por cien y esto no está calculando el porcentaje entonces nosotros aquí el porcentaje lo que vamos a hacer es en vez de llamarlo porcentaje lo van a llamar size y le vamos a sumar el resto de la el resto de la cadena que falta porque nosotros queremos que ponga pues 20% 100% para pasárselo al al background size y creo que ahora podríamos podríamos tranquilamente decir fill punto punto style y ponerle background size vamos a poner esto con con tips de esto realmente también podríamos ponerle aquí el size y esto ponerlo aquí que tiene más sentido incluso quitamos esta y quitamos esta si hubiese justicia en el mundo debería debería funcionar el se nota el saltico porque porque me parece que no es el change o el change tiene un retardo no sé si era con el input mejor correcto entonces ya tenemos ya tenemos el efecto el efecto hecho y además el efecto funciona en en sus majestades que pasa que hay que que hay que ajustárselo la primera vez la primera vez cuando se carga el cuando cuando lo cargamos deberíamos ajustarle el fondo para que no se note para que no se note el truco entonces aquí a lo mejor pues tenemos que hacernos una función que haga eso a lo mejor esta la podríamos llamar calcprogre y tener una que le una que aplique que aplique el que aplique el estilo si tenemos si tenemos una función que ya haga que ya haga eso la podemos llamar siempre que queramos de hecho lo vamos lo vamos a hacer un poco vamos a utilizar esta misma función vamos a llamar a calcprogre y le vamos a pasar el y le vamos a pasar el elemento y aquí le vamos a decir que coja el element target o el o el element esto es super mal no lo hagáis no sé si no sé si tampoco me hace como superilusión vamos a hacer una función que simplemente lo ejecute aquí tenemos el campo vamos a decirle apply progress y se lo tenemos que aplicar al feed y esta va a ser la función que lo va a llamar y esta función la vamos a poner aquí con rey y ahora vamos a ponernos la función para que para que haga las cositas bien vale esta función realmente lo que va a hacer es calcular todo esto el esto se lo vamos a llevar aquí vamos a utilizar como una función intermedia y está así sin mal no pasa nada y la podemos llamar la podemos llamar dos veces esto ya no lo necesitamos y para adelante pues de primera cuando cuando esto arranque lo primero que va a hacer va a ser buscar el va a ser buscar el value y lo va a apoyar así ya no se ve el truco si lo dejamos aquí a los navegadores no todos los navegadores si no todos los navegadores te guardan la última posición pero algunos si te la guardan a lo mejor solo lo hace Firefox pues te guarda si te guarda la posición te lo ajusta igualmente para como debería estar y ahora ya tenemos el truco ahora tenemos con esto tenemos el truco hecho si hasta aquí es como la parte fácil si necesitásemos hacer algo más laborioso yo creo que a lo mejor si necesitásemos hacer un borde podríamos hacerlo directamente porque yo creo que el borde al borde se le puede poner un gradiente si se puede lo hacemos directamente aquí y nos olvidamos de lo que iba a hacer que un rayake vale parece ser que no a lo mejor sí si podemos ponerle al borde lo digo porque a lo mejor es como muy normal que alguien se ponga a hacer esto y empiece a hacer locuras pues a lo mejor sí que tenemos que ajustarlo si el diseño fuese muy complicado va a haber cosas que a lo mejor no vamos a poder hacer fácilmente y sí que vamos a tener que reemplazar el componente entero si alguien hace que que el tirador sea un puntico y que esta barra de progreso tenga el borde redondeado ahí hemos caído con todo el equipo eso no es no es fácil de hacer tendríamos que ver si podemos conseguir que el punto este tuviese el tamaño correcto se colocase en el sitio correcto no se moviese nada los degradados quedaran sin igual eso no sé si lo podríamos si lo podríamos hacer sería algo como 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 esto voy a ponerlo aquí en pequeño si el diseño es muy complicado tendremos que tendremos que hacerlo si no pues ya partiendo de este punto podemos hacer cosas más complicadas o menos yo podría venirme aquí a los estilos y decir vale el zando este que son 10 pues van a ser también 10 vale ahora lo tengo que ajustar para que para que se coloque en el sitio aquí aquí no se ve pero de los punticos se mueve un poco si yo quisiese que esto tuviese el mismo degradado pues trampear trampearlo no no va a ser no va a ser tan fácil ahí quizá tengamos que 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 al porcentaje quitarle un poquillo tendríamos que ver si somos capaces de de ajustarlo al cero en los dos porque aquí se va a ver aquí ha quedado bastante bien igual que le hemos puesto un margen igual podríamos ponerle un pequeño margen hacia la hacia la derecha no igual podríamos decirle no sé si pero vamos a poner aquí un margin de 2px vale pues es lo típico que funciona aquí aquí pero aquí ya no funciona y aquí el efecto el efecto del tirador no siempre funciona no siempre funciona no siempre funciona correcto si quisiésemos hacer depende de lo que queramos hacer pues a lo mejor tenemos que tenemos que efectivamente hacer hacer algo algo en otro en otro sentido mientras siga mientras queramos tener una estructura pues más más a nuestro rollo pues a lo mejor ahí sí que lo sí que sí que sí que lo podemos conseguir en este caso nos viene muy bien que el tirador sea bastante más grande sino en el cálculo este de Javascript tendríamos que calcularlo y a lo mejor dependiendo del porcentaje tenemos que hacer que vaya un poquito más un poquito menos pues hay una oportunidad muy buena para tomar su café con el diseñador y ver exactamente esa alegría esa alegría gráfica que ha que ha hecho como como funciona diseñador diseñadora equipo alguien en algún momento pues si quiere hacer esto bien y que y que no tenga ningún fallo pues tiene tiene su aquel si lo pone un poquito más grande pues el truco el truco es bastante guay porque porque te cubre casi todo el casi todas casi todas las opciones que nos faltaría pues nos faltaría poner los ticks voy a poner el el tirador aquí ya aquí ya luego ahora está ahora está como feote a lo mejor podríamos coger unos colores unos colores más aquí podríamos poner a lo mejor mix fían con blue y ponerle un 10% y aquí directamente dejar el blue o a lo mejor ponerle un un black y ponerle también otro 10% a ver si esto queda como más como va boniquillo que he hecho mal ahí está y ahora tendríamos que ajustar que ajustar estas posiciones para que quedase para que quedase en su sitio y a lo mejor aquí pues al 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 tirador pues le podemos dar otro estilo para que quede un poco para que quede un poco mejor el tirador podríamos llegar y decir vale pues tú vas a ser vas a tener el borde blanco vamos a ponerle cuatro píxeles de borde y va a ser de color blanco soltivide pero bien escrito y vamos a ponerle una sombra para que quede bien y un box sizing para que para que lo lo contenga todo y le vamos a poner un box shadow y le vamos a poner 0 2px 6px y rgba black a .4 por ejemplo igual igual 6 igual 6 es mucho vamos a ponerle 3 y tenemos nuestra sombrita y quizá 4 me he venido súper arriba con 2 con 2 tiene más que de sobra y el y el ajuste que le tenemos que hacer pues ligeramente mayor ¿no? pues aquí yo creo que a lo mejor con 4 píxeles negativo quien dice 4 que sean 3 pues lo tenemos más o menos más o menos centradico realmente con 2.5 esto estoy poniendo porque ya me da igual todo en la vida pues ahí tenemos otro 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 tipo de de estilo vamos a ponerle un algo de un background color f3 f4 f5 o mejor f6 f7 y f8 y ya el blanco pues sale sale como un poquito ¿no? y también podríamos decir pues que el naranja tiene que ser un gris venga vamos a ponerle un gris y vamos a decirle que sea un de 4 c4 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 venga perfecto y quizá pues ahí tenemos tenemos algo más pues más boniquillo ¿no? o podríamos incluso hacerle un hacerle un over ¿no? cuando esté en el over o cuando esté en gafo le vamos a poner otro otro color pues vamos a nos vamos a duplicar esto y aquí vamos a esto no lo necesitamos y aquí lo que vamos a decir es vamos a añadir a ver aquí lo que vamos a hacer es vamos a decir que sea el over o mucho mejor podemos no añadir nada y como tenemos un mixing hacerlo directamente en el mixing y decir no sé si esto va a funcionar si funciona guay si no funciona mal todo y vamos a poner un background color mix pues red y blue y entonces cuando nos pongamos encima pues el tirador se se pone y ese ese que tal y ese y ahora vamos a poner al foco por ejemplo y ese estilo lo vamos a tener para que cuando cuando haga no puedo seleccionarlo no puedo seleccionarlo a ver porque no puedo hacer focus en elementos tendría que tendría que tendría que solucionar el focus de pues aquí echando echando la mañana de domingo tendría que solucionar el focus para ver cómo cómo se queda cómo funciona eso estaría estaría guay tenerlo no vale aquí aquí más de que de programar es más es más de se programa un poquito pero pero solo poquito y aquí y aquí igual perfecto cada uno tiene su estilo si quisiésemos que los focus y los rollos lo pues en iguales pues le quitamos el outline y lo vamos tocando para que se comporte un poco como queremos ahora qué más cosas qué más cosas nos quedaría por poner en este rollo los ticks estaría guay tener los ticks queremos tener los ticks sí o sí ya le hemos dado un poco de estilo y hemos hecho pues a lo mejor no lo que queríamos pero sí casi todo sí que hay un problema en qué pasa si el si el si el tirador es más pequeño si el tirador es más pequeño ahí tenemos ahí tenemos faenas y queremos mantener el progreso bueno no se puede tener todo cuando pasan esas cosas pues nos vamos a diseño y vemos y vemos que podemos hacer y si no hay manera y el diseño tiene que ir sí o sí pues igual hay que hay que hay que rehacerlo directamente vamos a poner los ticks los ticks son súper fáciles no como no podemos poner los ticks y que funcionen los ticks nativos y que funcionen en todos sitios tendremos que ponerlos pues a a a Capone para eso también por ejemplo nos sirve tener este contenedor para tenerlos para poder colocar los ticks donde nosotros queramos pues aquí nos vamos a hacer un un y se va a llamar por ejemplo esto podría ser un ol podría ser un ol porque porque van ordenados lo que es seguro 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 es que no es contenido entonces a lo mejor esto tiene que tener un rol de presentación o a lo mejor tiene que tener algún área o alguna historia para que para que nadie se pueda meter por aquí o para que nadie se lleve se lleve a engaño hoy lo voy a poner con deal porque porque no me parece mal a lo mejor querría a lo mejor en algún momento si que si quiero poner la marquita bien y tal a lo mejor sí que pondría una lista el el la mayor pega para poner una lista es que semánticamente no me interesa darle o sea no me interesa darle como carácter semántico a una cosa que es de decoración totalmente otra cosa es que a lo mejor tú quisieras poner los tics y que pudiese hacer click entonces a lo mejor sí que haría una lista y pondría unos botones y tú marca el que tú quieres que depende un poco del funcionamiento como como hoy lo voy a hacer simplemente para que funcione y ya está y no no va a poder usarlo simplemente va a ser algo algo de decoración entonces con unos divinos vale ¿cuántos tenemos que poner? pues tantos como 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 etapas haya los tics los podemos poner para que todo el mundo vea las etapas o para que todo el mundo se haga una idea más o menos de por dónde va entonces a lo mejor podríamos decir pues voy a poner 3 porque a mí me da igual si si el volumen lo está poniendo al 74 o al 65 yo lo que quiero es que la criatura que lo está tocando sea sepa que está a 0 que está a la mitad o que está pues ahora vamos a poner 3 luego pues si vemos que que vendría bien tener más pues se ponen más entonces nos vamos a hacer un un div esto es train stick y vamos a y vamos a hacernos 3 vamos a vamos a poner el 0 vamos a poner el el 5 el 50% 0% 50% y 100% podríamos poner lo mismo los mismos valores que tenemos podríamos poner 0,5 0,2 con 5 y 5 y tener por ejemplo la mitad pero ahora vamos a poner esto así se ve un poco un poco regular pero ahora le vamos a dar un poquito de un poquito de estilo para que para que esto funcione para que esto funcione bien entonces nos venimos a nuestro a nuestro estilo nos vamos a bajar aquí abajo del todo 2, 3, 4, 5 y ponemos nuestro nuestro royaque ¿cómo lo vamos a hacer? pues lo podemos hacer con flex lo podemos hacer con con gris podemos hacer un poco como queramos a lo mejor con gris lo vamos a hacer con flex me parece como más rápido primero le vamos a poner vamos a poner un tamaño un poco más chiquitico vamos a ponerle un bonsai de igual si hubiese funcione en el mundo lo pondríamos con una fuente la fuente la pondríamos en rem y nos podemos hacer la función que lo convierta sin problema no me hace no voy a hacer mucho import pero igual que tengo los mixing ahí pues podría tener una una función que se va a llamar rem y y aquí le decimos el el tamaño y yo creo que esto era algo así como si esto era como súper fácil quiero que me devuelva el el tamaño dividido entre un valor por defecto en este caso le voy a poner 16 que es el de el que por defecto el navegador le da al 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 html y a esto le vamos le vamos a multiplicar por un rem para poner la unidad entonces ahora ya podríamos decirle mira yo quiero que el bonsai sea de 16 y entonces si lo inspeccionamos debería tener que el valor que tiene puesto esto es de un rem como ese quiero que sea más pequeñillo quiero que sea de 10 pues 10 es muy pequeño aquí se está viendo grande porque 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 le he puesto al 200% de normal esto se ve así de chiquitino solo que solo que yo lo he puesto yo lo he puesto más grandecillo vale incluso 10 a lo mejor hay poco vamos a ponerle god luego habrá que poner unos tamaños en condiciones y ya le vamos a decir pues display play y lo vamos a redistribuir le vamos a poner aquí un justify content space between y tenemos nuestro rollo no llega hasta el final no llega hasta el final porque hay una cosa que no hemos que no hemos hecho y es decirle al campo que ocupe el 100% de primera nos va a interesar siempre que ocupe el 100% y va a ser a su contenedor al que le demos el tamaño ahí está ahí tenemos nuestro 100% y no está llegando al 50% porque no tenemos un punto intermedio tenemos pares vale pero nos sigue funcionando igual igual podríamos creer uno por cada punto pues también lo podemos hacer ahora lo vemos de primera lo que vamos a hacer es ponerle el pisquitín la rayita aquí ya empezamos a tener algo un poco más con 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 truco porque cuando esté aquí me gustaría que el 100% estuviese centrado y cuando esté aquí me gustaría que el 0% estuviese estuviese centrado eso hacerlo no es no es difícil pero pero bueno pues requiere requiere un poquillo un poquillo más de primera vamos a ver si vamos a ver si no si no funcionaría querríamos tener el mismo tamaño para todo porque si no 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 tiene no tiene gracia le vamos a decir que cada uno va a tener un tamaño voy a poner un background para verlo y vamos a decir que todos van a tener 30 y Utex Align Center aún así no vamos a conseguir no vamos a conseguir algunas cosas como esta esa sí que no sí que nos molaría lo que vamos a hacer le vamos a dar el mismo tamaño que tiene el vamos a hacer un truqui le vamos a dar el mismo tamaño que tiene el el tirador para que siempre se quede con su mismo tamaño al tirador le hemos puesto 20 al tirador no le hemos puesto 20 ¿cuánto le hemos puesto al tirador? 15 pues le vamos a poner 15 eso hace que se vaya a quedar más o menos en el en el sitio aquí no aquí no se queda exactamente en el sitio eso lo podemos lo podemos lo podemos apañar porque hay como como una especie de pequeño padding aquí este se queda un poco más para allá este se queda un poco un poco menos para allá a lo mejor tendríamos que moverlo todo un poquito esto ya es de de ir afinando pero lo que vamos a hacer es vamos a todo esto todo esto improvisado totalmente esta parte me da más igual porque no porque bueno esto ya es cuestión de ponerse y va saliendo para poder hacerlo lo que vamos a hacer es que le vamos a dar un tamaño le vamos a poner el la marquita y el label lo vamos a poner encima por posicionamiento para que el tamaño del label no nos influya tanto entonces nos vamos a quedar nos vamos a crear un spam se va a llamar tick label y este es el que vamos a utilizar para para poner para poner para poner un poco el el rollo estaría guay aquí para asegurar que nos coincide estaría guay que esto voy a poner esto para que sea mejor estaría guay que solucionásemos el tema de lo de que no de que no de que no está de que no está alineado entonces eso eso se va a solucionar cuando al al fil le pongamos un box icing border box y entonces y ahí le quitemos margin le quitemos padding no sé si tiene ahí está tenía un poquito de margin ya se lo hemos quitado y ahora tenemos como la misma la misma la misma las mismas reglas para todo este llega hasta el final este llega hasta el final y ocupa lo que ocupa su su cajita entonces vamos a hacer que aparezca el piquitín lo que vamos a hacer es decirle vale queremos poner una rayita aquí entonces esto le vamos a poner un posicionamiento relativo esto lo podríamos hacer con flex esto lo podríamos hacer con flex pero pero no queremos que nadie controle el tamaño de del label entonces nos interesa más posicionamiento absoluto porque con posicionamiento absoluto nosotros vamos a poner una etiqueta que según una marquita que se quede que se quede ahí en el sitio correcto y el label lo ponemos por encima si es más grande o más pequeño no queremos que nos varíe el tamaño de este de este elemento entonces vamos a poner una posición relativa para que este sea el bloque de referencia y vamos a empezar y vamos a hacer un un before y nos vamos a hacer un label al label le vamos a decir que tenga posicionamiento absoluto le vamos a decir que esté un poquito más alto de la cuenta le vamos a poner por ejemplo un botón 10px ahora lo mejoramos para le vamos a decir que esté al 50% y ahora le vamos a decir que se corrija ley x menos 50% y ya lo tenemos centrado ahora vamos a poner un poquito más de espacio porque porque esto lo estamos haciendo súper grande y súper y súper de cualquier manera y y y y molaría entonces aquí lo que vamos a poner es vamos a decir a esto le podemos poner un alto un alto mínimo podemos ponerle un margin margin top 30px no queremos 30px porque estamos utilizando rem con rem vale esto luego habría que ajustarlo bien yo lo estoy ajustando pues para salir del paso un poco y poner y poner las cositas y ahora vamos a poner la marquita aquí yo le he puesto un botón de 10 pero seguramente con si le vamos a poner una marquita de 4 o 5 pues tenemos de eso aquí lo vamos a poner esto así nos vamos a hacer un una marquita de de un píxel y va a ser de alto bueno antes había dicho 4 venga que sean 4 y le vamos a poner un background vale pues ahora se la vamos a poner roja no se está viendo porque lo segundo los elementos ficticios estos del before y el after son tiene un display tiene un display line y no le puedes cambiar el tamaño entonces a todos los efectos como no tiene contenido tiene tamaño cero si yo aquí le pongo un contenido pues ya sí que sale con mi color rojo y y mi rollo y tal pero de primera no quiero esto entonces le vamos a poner un posicionamiento absoluto cuando le pongamos el posicionamiento ya sí que le podemos dar tamaño entonces ahí aparecen nuestras rayas y le vamos a decir vale eh botón quiero que sea 3 igual 3 era mucho y a lo mejor 4 era poco y ahí tenemos nuestra nuestra marquita y ahora queremos que esté centrada eh de 50% y transform le vamos a poner un translate de X de menos 50 y ya lo tenemos centra centraico ahora el otro el able este podríamos decirle oye 10 es mucho eh vamos a ponerle 5 pues ya lo tenemos más bajillo y y el tamaño de esto es muy tocho para para lo que estamos haciendo para que cuadre mejor vamos a ponerle 6 que sean 7 y ahora cuando vayamos cuando vayamos marcando se irán se irán colocando y todo el mundo sabe por donde todo el mundo sabe por donde van a lo mejor sí que sí que quedaría mejor si tuviese marquita en por lo menos con que vayan que vayan con la con las criaturas que hay entonces podríamos decirle vale pues esto tiene le voy a quitar le voy a quitar el porcentaje porque me da me da un poco de 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 rollo este va a ser 5 y nos vamos a crear el 2 y el 3 y el 4 el 2 el 3 y aquí va el 4 y entonces cuando vayamos marcando tenemos nuestro nuestro puñetica ahí puesta y esto debería verse igual en todos los en todos los navegadores si lo ponemos al 100% pues yo lo veo yo lo veo más o menos bien muy pequeño pero vosotros lo vais a ver casi invisible le voy a poner al 200% vale y aquí tendríamos que molaría si un poco para terminar que ya son hora y media vamos a hacer una tontería más vamos a poner un campo en el que en el que en el que aparezca el resultado pues porque ahora si lo hacemos así es muy fácil ¿no? tú sabes siempre a qué volumen están pero nosotros podríamos haber venido aquí y haberle dicho al campo oye el step que tiene esto que sea any y entonces tú ya lo puedes mover esto un poco como te vaya pareciendo correr y a lo mejor no sabes si aquí estamos más al 2.4 o estamos más al 2.5 o eso o eso que va pues vamos a hacernos un elemento donde vayamos donde vayamos pintando todo el rato el el volumen y se lo vamos a poner aquí al lado por ejemplo o realmente me da igual lo vamos a poner debajo y y nos va a parecer bien hay un hay un elemento que me que yo no sabía que existía pero pero se llama output que sirve para que sirve para para pintar resultados pues tengo una lista de la compra y tengo el resultado tengo una lista de mi carrito y tengo el resultado tengo el volumen y tengo el resultado entonces aquí le vamos a llamar range output este ya no lo vamos a poner dentro del voy a los ticks los voy a hacer más chiquitos ya no lo vamos a poner dentro del range container lo vamos a poner fuera porque a lo mejor luego lo queremos cuando digo a lo mejor es que he pensado ponerlo en otro sitio los elementos ya lo iremos colocando dependiendo de donde nos venga bien para para luego el diseño que tengamos que aplicar y aquí vamos a ir metiendo el output lo vamos a llamar js range output de primera lo vamos a escribir a a a a y luego vemos como como habría que ponerlo bien nos vamos a venir aquí y vamos a quitar la terminal que no nos hace falta creo no sé si acabo de hacer que no no sé si que lo hace vale vamos a vamos como tenemos una tenemos una función que que se que se ejecuta cada vez que que se cambia pues le vamos a decir que también que igual que hace esto eeeh que nos pinte que nos pinte que nos pinte el volumen y le vamos a pasar pues realmente le podríamos pasar el field o le podríamos pasar el field punto value y con esto y con esto lo tendríamos pero hay que escribirlo bien y ya tenemos que decir vamos a hacer nuestra función y vamos a ver qué es lo que hace le estoy llamando cada vez de una manera y luego luego no funcionará y me preguntaré por qué funciona como pasa con esto estoy utilizando camera case pero aquí no vale y aquí vamos a hacer nuestra función la función tiene un un value y se lo vamos a pintar el elemento esto lo vamos a hacer un poco un poco no lo vamos a hacerlo bien ya que estamos realmente diminuto más diminuto menos no da igual aquí al range le vamos a llamar js range lo que vamos a hacer es que cuando cambie este vamos a buscar vamos a buscar la madre y vamos a buscar este hijo es un poco es un poco complicado pero es que si luego decimos que se salga un elemento y busque otro y alguien nos cambie el código la hemos reventado lo único que nos vamos a ocupar es que dentro del del elemento del deep range esté tanto el input como el output y en donde estén nos da un poco nos da un poco igual vamos a mejorar esto un poco este range y este range es el mismo lo vamos a llamar range field aquí vamos a decir el range que lo que tiene que buscar es al js range y este tiene que buscar al js range field esto se lo vamos a poner aquí esto irá fallando mientras lo estamos poniendo mal vale ya tenemos al elemento madre el elemento el elemento criatura y ya en vez de buscar en el document buscamos en el range y se acabó y aquí lo que le vamos a decir es que busque al output pero ya no tenemos que cargarlo aquí lo podríamos hacer aquí igualmente podríamos decir así este va a ser el output y este va a ser el si realmente tiene más sentido hacerlo hacerlo así para el ejemplo y aquí le vamos a decir que range output punto value sea igual a value y esto si mal no me equivoco nosotros lo podríamos inicializar a range punto value pues ¿qué más ha hecho mal? vale de primera no coge el value porque de primera no tiene value puesto si vale pues no tengo muy claro no tengo muy claro que ha hecho mal a verlo el range feed es que igual no se llama así si los nombres son correctos estos nombres los tendría que haber puesto bien desde el principio ahora no estaría el paid volume tú le pasas un valor y coge a range output y le mete y le pone el valor tal cual claro porque aquí estoy utilizando range y esto es range feed y esto es range feed el div no tiene no tiene un value entonces cuando yo cuando yo recargue lo cogerán correctamente y en y empaco y empaquito pues estará funcionando como sea si yo ahora aquí lo cambio pues pues me lo irá me lo irá pintando lo podríamos redondear y ahora mismo redondearlo me da lo va a redondear esto es como irá porque había como dos tipos de redondeos que lo estuve haciendo el otro día o sea nosotros aquí le podríamos poner un fixe aquí no tengo muy claro que es lo que he hecho mal mal que está diciendo la consola no es tu pixel porque esto que le estoy poniendo aquí es un es una cadena por eso no está funcionando como ese o a lo mejor esto como era era lo multiplico por 100 lo redondeo y lo divido por 100 era lo multiplico por 100 lo redondeo creo que era así y lo divido por 100 y entonces cuando cuando vaya cuando tenga dos decimales cuando tenga suficientes decimales pues perfecto cuando no pues me sale sin decimales a lo loco y ya hemos hecho un input de tipo range le hemos dado le hemos dado unos estilos más o menos y hemos puesto los tics hemos visto cómo funcionaba vamos a hacer un poco de resumen voy a venir aquí entonces hoy lo que hoy lo que hemos hecho es hemos pintado un input de tipo range y hemos visto cómo se le pone el máximo cómo se le pone el mínimo cómo ponerle el comportamiento para que vaya saltando de sección en sección o que tú puedas arrastrarlo como al punto que tú quieras hemos visto cómo se le tendrían que poner los tics pero que eso no está no está soportado ahora mismo por los navegadores y entonces pues lo puedes poner pero no pero no va pero no va esto creo que si le doy la vuelta por el otro lado no se ve se ve exactamente igual vale hemos empezado a darle estilo para darle estilo aparte del del bueno hemos escrito el código correcto le hemos puesto una etiqueta le hemos puesto su formulario que parezca que 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 nos hemos criado en en una cueva de serpientes por favor y y entonces hemos ido a pasar a los estilos los estilos tienen un poco de truco porque esto pues no es tan fácil de estilar en cada navegador se ve de una manera entonces una de las primeras cosas que hemos hecho es quitarle la apariencia y una vez que le quitamos la apariencia lo que hacemos es que en todo se comporte más o menos igual y ya seguimos construyendo a partir de eso tenemos unos pseudoelementos para darle estilo a lo que es la barra y al y al tirador tenemos hemos sacado los los pseudoelementos para WebKit que es para Chrome y para Safari para para Firefox y para el navegador de Microsoft en los navegadores de Microsoft ni lo han mirado hay un post en CSS Tricks en el que cuenta todo esto que es de donde yo lo saqué y parece ser que los navegadores de Microsoft además tienen la parte de arriba de la barra y la parte de abajo de la barra es un poco un poco lío pero bueno ahí está luego lo pondré en la descripción y lo pondré en el repo para que para que esté el post digo hemos hecho un mixing estamos utilizando para no tener que escribir las cosas varias veces lo marco un poquito aquí a ver si se pueden ver aquí están estos tres estos tres de arriba son los de los de la barra y estos tres son los de son los del tirador hemos hecho un mixing para no tener que escribirlo varias veces porque además cuando empiezas a escribirlo varias veces de repente algo va a fallar va a empezar a cambiar en un sitio y en otro y te vas a dejar uno y eso es un cristo entonces hemos hecho dos mixing para añadirlo en su sitio al final lo que hacemos en todos los lados es quitarle la apariencia y poner estilo para que se ajuste bien seguramente tengamos que quitar margin y padding que haya por ahí suelto y estos estos pseudoelementos tienen que ir cada uno en su selector porque si lo ponemos juntos el navegador va a decir aquí hay una cosa que no entiendo me quito el bloque entero son así son así de suyo los navegadores entonces lo ponemos por separado cuando lleguemos a Firefox dirá no entiendo esto lo omito no entiendo esto lo omito pero me quedo con esto perdemos perdemos solo lo que no nos interesa y nos quedamos con lo con lo que nos interesa entonces le hemos dado los estilos en Chrome mientras que en Firefox el tirador se queda siempre en el centro en Chrome y en Safari el tirador se queda de arriba abajo y me parece que si es demasiado grande entonces a lo mejor sí que se queda en el centro o va de abajo arriba entonces para Chrome tenemos que para Chrome y para Safari tenemos que ajustar la vertical un poquitillo si el si el diseño es bastante más complicado más recargado tiene más historias vamos a tener que tirar de elementos de elementos de fuera o si es muy complicado vamos a tener que olvidarnos de nativo y vamos a tener que hacerlo desde cero y tendremos que replicar pues cosas básicas como el focus como el que se pueda manejar por texto o sea por teclado hecho así como los mayores eso pues habrá que hacerlo depende de lo que tengamos si tenemos una cosa más facilita pues podemos tirar por aquí y si no pues tendremos que pegarnos si tenemos que dar el salto a utilizar ese contenedor que ya había hecho el container ahí nos vamos a reír porque tengo apuntado aquí en la en la chuleta que hay como una distancia mínima y a partir de la distancia mientras estemos en esas distancias mínimas el el container se queda en un lado y el y el input range se queda en otro se queda por debajo pero no en el mismo sitio en firefox en un sitio en safari en otro en chrome en otro entonces hay una medida a partir de las cuales de repente empiezan a quedarse los tres igual y entonces ahí es donde podemos tocarlo entonces a lo mejor tenemos que hacer el container un poco más grande el input ya se nos queda en el mismo sitio en todo podemos tocar las cosas para que se muevan y a ver como como lo luchamos podría pasar que tengamos que este este porcentaje que estamos que estamos mezclando con que estamos poniendo con el con el background size puede ser que lo tengamos que hacer de otra manera entonces a lo mejor tengamos que tener el campo para que se mueva y replicar la parte gráfica ahí hay ahí hay un un mundo un mundo en según lo que tengamos que hacer que deberíamos pero aquí tenemos aquí tenemos para empezar con esto podríamos tener uno más o menos funcionando se va a ver bien en todos los navegadores va a funcionar por teclado si alguien llega y necesita algo de algún tipo de asistencia de accesibilidad la va a tener porque ya porque ya es nativo para los ticks como los ticks no se soportan pues hemos tirado de lo de siempre ¿no? display flex y separado el truco aquí está para que quede centraico es darle el mismo tamaño que tiene el tirador para que siempre lo podamos dejar centraico ponemos la línea de decoración y el texto lo colocamos encima y quizá para esto necesitamos un poquito de posicionamiento absoluto poquito y y con esto tenemos con esto tenemos el invento hecho no tiene no tiene más como si tuviese como si tuviese como si tuviese poco mi intención es la semana que viene empezar con el email ya me quedan todavía bastantes pruebas pero pero la idea es vamos a hacer no sé cuántas en las seis semanas tres o cuatro sesiones solo de email ¿no? vamos a ver por qué un cristo maquetar mail cómo podemos hacerlo no vamos a utilizar ningún framework que hay por ahí vamos a maquetarlo a Choló vamos a ver qué cosas funcionan yo soy más partidario de aprender a maquetarlo tú porque mañana cuando te pidan una cosa loca que ha hecho diseño pues pues va a querer saber qué qué cosas puede hacer y qué cosas no entonces veremos el mail vamos a ver mail responsive a ver espero que que sea más fácil que la última vez que lo estuve que lo estuve haciendo y ah venga es guay que te haya que te haya que te haya molado que hay muy bien de de streaming de programación de más de Javascript y y muchas veces lo estás viendo y ves el código y es como tío has puesto 3H1 o luego estás con 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 gente que es más de de programación y programan como como Miguel Ángel ¿no? pero él bueno como igual como esculpía Miguel Ángel ¿no? que Miguel Ángel programa programar pues debías programar poco pero pero luego la parte de la semántica y tal pues así que la he hecho en falta y esa parte me interesa mucho y también tengo una excusa pues para aprenderla más o para practicarla más y y la idea de esto es hacer hacer cosas hacer cosas y ver que el código esté bien o sea el Javascript y los estilos me interesan ¿no? por ejemplo el el hacer el input de este tipo range no es por no es por gusto es que en el trabajo he tenido que hacerlo y he tenido que pegarme con todo esto y me ha costado y es como joder me hubiese gustado que alguien me lo hubiese explicado antes para no tener que para no tener que llorar sangre y entonces pues cojo y lo cuento y un poco el canal va de va de eso va de de hacer de hacer cosas sobre todo principalmente con el foco puesto en la semántica y en la semántica si si podemos hacer algo de accesibilidad ok pero principalmente que sea más de semántica si alguien quiere si alguien tiene dudas o quiere preguntar en el repo tengo un enlace puede poner un isu en github y lo vemos puede escribirme por twitter puede escribirme un correo si alguien dice ah pues mira yo tengo problemas para montar este tipo de elementos o estoy haciendo este módulo y no tengo muy claro como hacerlo pues lo planificamos y lo hacemos sin mal hoy hemos terminado el input de tipo range la semana que viene que no sé que día es porque porque no sé ni en el día que estoy hoy es día 1 vale 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 mañana es fiesta mañana no se trabaja vale el viernes 7 espero que no sea que no sea no el viernes 7 no el viernes 8 el domingo 8 el domingo 8 empezaremos con los mails vamos a ver vamos a ir viendo como se marqueta como se marqueta mail que cosas podemos hacer vamos a ver rollos de diseño pero quizá en esa primera sesión de mail no veamos tanto código como como más a ver eso está guay porque además cuando te lo tienes que preparar lo tienes que asentar y ya lo y te ayuda y te ayuda a aprenderlo como que tiene una una excusa una otra excusa entonces la semana que viene empezamos con los mails vamos a ver como funciona y tal si si os mola el canal es más triste pedir pero es más triste robar o nunca se como va eso si os mola el canal podéis echar un café y yo lo usaré pues por ejemplo para la cuenta que necesito de o de Lidmus o de algo así para probarlo los mail responses que no es barato pero lo voy a hacer igualmente si alguien se anima pues guay y si nadie se anima pues la oferta está impuesta se me ha ido a dos horas pensaba que que tardaría que tardaría menos todavía queda domingo hace sol y sale a la calle a a que ver el solete y tal y pasar buen domingo los que tengáis fiesta el lunes pues guay los que no bueno pues no todos los lunes son fiestas voy a poner gracias por venir o algo así y una sonrisa y para adelante voy a ir cerrando y y el el fin de semana que viene más y mejor bueno mejor no porque son mail más eso seguro pues venga con dios por la sombra no está fácil no está fácil parar eso ¿eh? what? ah super gracias super gracias así te lo digo estupendo fantástico muchísimas gracias amor infinito es que no lo estoy no lo sabiendo hace poco aprendí hace relativamente poco aquí no aquí aprendí a hacer los corazones esto muchas gracias nos vamos ya nos vamos ya nos vamos ya disfrutad del domingo haces todo lo que podáis venga todo lo tanto es sencillo son son bon